Bueno, vamos a empezar. Arroje su cuerpo, suelte sus manitas, bien tranquilita, relajada. Vamos a estar así como que pase un ratito bien a gustar. Le voy a, hay que desgrosar manos, voy a contar del 1 al 5, que es lo que llamamos nosotros hiperventilación. Voy a contar del 1 al 5 y vamos a hacer una serie de respiraciones. Esto nos va a ayudar para que oxigene mejor nuestra sangre, cerebro, y así podamos entrar a un nivel alterado de conciencia. Entonces, si me adelanto un atraso, usted siga su propio reino. Entonces, cierra sus ojitos. Aspiramos profundo. Detenemos 1. 1. Y soltamos lentamente. Tranquilita, en paz. Aspiramos profundo. Retenemos 2 o 1, 2. Y soltamos lentamente. Y siente como se hunde. En esa almohada. Siente como le pesan su espalda. Sus brazos. Sus párpados. A la siguiente vez, aspiramos profundo. Y retenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y soltamos. Y soltamos. Y soltamos. Y se deja llorar. Se deja llorar en un descansito. Y soltamos. Por un momento. Por un momento. Se da el permiso de no necesitar nada. Se siente tranquila. Se siente tranquila. En paz. Relajadamente en paz. Voy a contar. Voy a contar el 5 al 1. E iremos más profundo. 5. Más profundo. 4. Baja más. Baja más. Baja más. Baja más profundo. 3. Más profundo. A la segunda vez. Las manos profundo. Baja más. Baja más. Fájate más profundo. Uno. Profundo. Profundo. Muy profundo. y ahora le vamos a permitir a su mente interna que se vaya a una escena a un momento a un momento donde sintió tristeza o un momento de coraje algún momento de angosto vívalo siéntelo nuevamente contaré del 1 al 3 y de manera automática aparecerá en tu pantalla mental 1 2 3 ahí estás y qué es lo que está pasando eso que estás recordando es de día o es de noche es de noche es de noche estás solo o estás conmigo está bien está bien observa que hay a tu alrededor observa si escuchas voces si hay gente estás en la calle o en una casa estoy en una casa por favor y con quién estás ahí y y Déjate llevar. Déjate llevar. Tú no necesitas esforzarte, simplemente suéltate, lo estás haciendo mejor. Déjate llevar, simplemente fluye profundamente. Muy profundamente. ¿Por qué te pones triste? Sí. 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 necesitas buscarla, tú no necesitas esforzarte, tu mente se encarga de todo, tú no necesitas encontrar una imagen porque tu mente interna lo va a hacer, voy a contar de los tres, tú simplemente descansa, duerme, uno, dos, tres, ya está haciendo eso que estás recordando, eso está bien es de día o es de noche es de noche y qué pasa yo creo que de mucho intenso que era raro deja que fluye saca esa emoción, ¿para qué la quieres salir? la muerte de flip-flop eso es un dolor muy tremendo no tienes por qué guardar la muerte saca, saca deja que tu corazón llore esa pérdida ¿estás en ese pelo? ¿estás en ese pelo? ajá y quiénes más están ahí todos mis hermanos todos mis hermanos ajá deja que llores de corazón la pérdida de un padre es muy dolorosa y eso me hace recordar cuando nosotros llevamos los trajes a la pinta de día algún vestido de noche algún traje bonito que lo queremos conservar en ese estado de bonito vamos y dejamos nuestra ropa y no por eso nosotros estamos en ese traje es solamente el traje el que está desierto entonces ¿quién murió? ¿papá? o simplemente cambio de traje ¿cómo se llama él? se llama Isauro Isauro si lo universo lo permite observa que está ahí contigo observa con atención y siente siente y pregúntale si él está en esa caja ¿qué te dice? observa observa con tu corazón y con tu espíritu no con tus ojos materiales así es como se pueden ver los espíritus así es como se ven a los seres queridos que han partido que se han adelantado porque todos vamos para allá y qué bueno si tuviéramos aquí una herida como la de Matosalén que nunca termina Dios mío fue cansancio observa y siente con tu corazón y háblale y háblale y pregúntale es que yo viero la entonces pregúntale eso siempre te acompaña voy a contar voy a contar hasta tres y harás un cambio de rol esto significa que le prestarás tu mente y tu boca para que él se pueda expresar voy a contar de uno a tres uno le prestas tu mente y tu boca dos tres Don Isauro le quisiera dar un consejo hoy a su hija quisiera decir decirle algo a Silvia que te dice que todo está bien que todo está bien que todo está bien que lo que yo a mí le he pedido no para mí para para algunos de mis hermanos siempre me lo aparta siempre me lo que me lo ha dado me lo ha dado muy bueno pregúntale a tu papá si está en la luz que te dice siempre siempre lo veo triste siempre lo veo triste siempre Don Isauro ustedes están en la luz sí y por qué sirve a lo muy triste porque no vio a nadie de esos hijos estaba sola y yo creo que yo siempre siento eso que siempre se fue con eso pregúntale para qué lo he dicho que no entonces entonces más bien la que tiene esa idea es Silvia no papá cierto siempre yo creo que me quedo con ese seguro de verlo todo ahí entonces como ya sabes ya te diste cuenta que es tu idea no la de él quisieras entregarme esa idea que te estaba haciendo poner triste sí entonces ponle mi mano escritor y yo me la llevo ya está vámonos 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 bueno ya no la necesitas ahora donde estaba esa idea que te hace sufrir con cosas bonitas pudieras poner un día soleado una puesta de sol una arenita de la playa ¿qué estás poniendo Silvia? tres para mí me gusta ajá ¿estás poniendo un sol calientito? ajá ajá muy bien ahora quiero que pongas atención y veas cómo se mueven las palinas con esa suelidad del viento con esa tranquilidad y llena tus pulmones de esa paz mira qué bonito mira qué bonito estar ahí quisieras perdonar a papá si de manera consciente o inconsciente cometió errores y te hizo sentir mal y te hizo sentir mal entonces perdónenlo cualquier que esté escuchando espiritualmente ya está ya está me quisieras entregar esa tristeza que tenías cuando partió ahora que entiendes que no murió que siempre ha estado contigo y te sigue acompañando y te irán simplemente se adelantó eso es todo te está esperando y cuando a ti te toque mira qué bendición que él te reciba con sus brazos abiertos ¿me quieres entregar ese dolor? bueno entrégamelo que yo me lo llevo ya está vámonos 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 fuera y donde estaba ese dolor de esa pérdida vamos a poner cosas bonitas a lo mejor la foto de la familia o la foto de algunos guilletecillos ¿qué vas a poner Silvia? que estás poniendo mi familia mi familia mi favor pon esa familia y siéntete contenta siéntete llena de amor de tranquilidad de alegría porque toda esa familia está ahí con estar reunido y ahora que ese amor te envuelve te embarga te protege vámonos a otro momento pudiera ser alguna mala relación con un hijo alguna cuestión de drogas de erecciones algún maltrato lo que tu mente escoja está bien ya estás ahí ya estás ahí ¿y qué está pasando? ¿y qué está pasando? ¿qué estás recordando? mi casa mi casa ajá cuatro y otra casa mi otra casa y que le recuerdas escoja ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? pues ¿te duele haber dejado esa casa? ¿hay muchos recuerdos ¿y cuál es el recuerdo más bonito de esa casa? ¿cuándo la hicimos? ¿cuándo la hicimos? ¿cuándo la hicimos? ¿dónde había tantas ilusiones? ¿sueños y esperanzas? hay algunos arquitectos que hacen unos planos muy bonitos de unas casas donde diseñan de manera espectacular las casas que les piden sus clientes pero cuando hacen la cotización de lo que les va a costar empiezan a hacer cambios y el proyecto original no se lleva a cabo por algunas circunstancias pero eso no significa que los clientes no tengan su casa diferente pero las tienen teniendo hay algunos que se van sobre los fondos y deciden mejor venderlas e irse a vivir de otro lado quisieras hoy dejar atrás ese pasado esa melancolía de esa casa porque ahora es otras circunstancias es una vida diferente quisieras entregarme esa melancolía o la dejamos ahí otros años más para que siga doliendo vamos pues entonces entregarme esa melancolía que yo me la llevo ya no la necesitas ya pasaron muchos años ya están toda esa melancolía ponen en mi mano que yo me la llevo ponen en mi mano todos esos sueños rotos esos planes esas añoranzas esos sueños ponlos ahí que yo los saco ya están vámonos 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 fuera y donde estaban esas añoranzas y sueños rotos que vas a poner puras cosas bonitas puedes poner unas palmeras un agua cristalina las fotos de los sobrinos una navidad ¿qué vas a poner? mi navidad ¿no Juan? ¿quieres poner esperanza? ¿quieres poner amor? ¿también quieres poner bendición de Dios? bueno entonces ponte de su bonita ahí y ahora que ese corazón va creciendo y se va llenando y se va llenando de amor vámonos a otro momento exactamente ese y dime que pasa y se va llenando 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 ¿es de día? ¿es de día? ¿y en dónde estás ahí? ¿y en dónde estás ahí? ¿en otra casa? ¿y con quién estás? estoy con mi hija ¿con cuál de ellas? se llama Mayra con Mayra ¿y qué te dice Mayra? nada platicamos platicamos ¿qué pasa? no puedo respirar me duele la cabeza vamos a ver ¿qué es o quién es? permite que se manifieste ya te puedes comunicar ¿quién eres? hace mucho tiempo que estás ahí ¿con Silvia? puedo saber tu nombre ¿te puedo poner un nombre mientras recuerdas el tuyo? ¿te puedo llamar Raúl? ¿masculino o femenino? masculino ¿te puedo llamar Raúl? ¿o prefieres mejor que te llame Carlos? ¿carlos? ¿carlos? ¿carlos puedo saber qué haces con Silvia? no sé tú le estás causando ese dolor de cabeza ¿sí? 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 y te puedes expresar ¿qué haces ahí con ella? ¿nada? ¿no sabes? ¿puedo saber de qué murió tu cuerpo en tu última vida? ¿ya recordaste tu nombre? ¿ya recordaste que apuntillamos? ¿sí? 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 Carlos, ¿quisieras pedirle perdón a Silvia por las molestias que le has causado de manera consciente o inconsciente? ¿Lo quieres hacer? Entonces haz lo que ella te está escuchando Bueno, entonces déjame un momento con Silvia Silvia, perdonamos a este hermano espiritual que anda extraviado si de alguna manera te hizo sentir mal Bueno, entonces Carlos voy a poner una chispita de luz para que ahora sí te puedas ir hacia la luz ¿La alcanzas a ver? Muy bien, entonces dirígete hacia esa luz que es donde te corresponde estar recoge todas tus energías de estos cuerpos de otros cuerpos, de estos tiempos o de otros y llévalas contigo y también llévate ese dolor de cabeza que estabas generando en Silvia que la paz del universo te acompañe siempre Vete en paz Silvia, envuélvele a mí una nuevecita de luz y despídete con cariño y con amor Estaba extraviado, no sabía ¿Ya está? ¿Ya se fue? Bueno, ahora todo ese espacio que ocupaba Carlos que fue el nombre que le prestamos por lo que no he recordado el suyo con cosas bonitas puedes poner flores puedes poner un solecito cálido una buena cena navideña el día en que nació un hijo tuyo ¿Qué vas a poner? ¿Cuándo nació tu hijo? ¿Quién? ¿Quién de ellos? El primero El primero Bueno, ese recuerdo tan bonito ahí El primer hijo siempre se espera con muchas ansias ¿Verdad que sí? Llénate de ese amor Llénate de esa felicidad que la vida te da al darte la capacidad de ser mamá Y ahora que te estás llenando más de amor de perdón Ahora que esa luz creces y te cuida te envuelve te embarga Vamos a ver ¿Vamos a ver dónde se origina tu mal carácter? Toma el genio vea ese momento a una escena 1, 2, 3 Ya estás llenando ¿Y qué está pasando? Hay muchos niños Hay muchos niños ¿Y son medio de las tosillas? como todos los niños son, ¿verdad? Tremendos huracanes ¿Y esos niños quiénes son? Todos Hay muchos niños ¿Son tu familia? Sí ¿Sientes que en algunas ocasiones no les has tenido paciencia? Bueno, es que de repente a esos huracanes ¿Quién les va a tener paciencia? Por mucha paciencia que tenga uno A veces es increíble ¿Quisieres perdonarte por no haberles tenido paciencia? Bueno, entonces perdónate Por no haber tenido paciencia ¿Me entregas esa impaciencia y ese mal genio que yo me lo llevo? Son niños, no saben Bueno, vámonos sin paciencia Vámonos mal genio, vámonos, vámonos, vámonos Y donde estés sin paciencia puedes poner paciencia, tolerancia Amor Flexibilidad Cariño Comprensión Comprensión ¿Qué más estás poniendo? ¿Me repites? Todo Todo eso, muy bien Ahora quiero que vayas a un momento Con Guillermo Y quiero que me dudes que estés Son muchas cosas Hace muchas cosas Ajá ¿Como cuáles? Llor Lloran ¿Y cuántos años tiene ahí? Cuatro Cuatro años Ajá ¿Y por qué está llorando, Guillermo? ¿Por qué está llorando, mamita? Porque él quiere todo Lo de los grandes Es que los niños chiquitos así son, no saben Ay, me dañe la cabeza Ajá Observa ¿Qué te genera ese dolor de cabeza? Cómo una presión Cómo Me 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 Observa ¿Qué te genera el corazón? ¿De dónde viene? ¿Y qué la origina? Ajá El coraje El coraje ¿hacia quién o hacia quienes? Gracias A que no me abrezca A que no me abrezca Pero te has dado cuenta Silvia Cómo has lastimado tu cuerpo y tu salud Se ha deteriorado Por enojarte ¿Te das cuenta cómo has lastimado Tu cuerpo y tu salud? ¿Crees que sería Mejor dialogar En vez de enojarte tanto Para que dejes de lastimar Tu cuerpo y tu salud Entonces pon en tu corazón También diálogo Comprensión Amor Autoestima Bienestar De esa manera se puede ganar De la otra no Con esa fórmula Si te van a hacer caso Con la otra no Entonces sigue poniendo en tu corazón Compasión Comunicación Flexibilidad Y conforme vas poniendo eso Yo voy a sacar de ti Todo ese dolor De cabeza Como si te exprimiera tu cabeza Para sacarlo Estoy sacando ese dolor Lo estoy sacando Lo estoy sacando Lo estoy sacando Lo estoy sacando Ya Fuera No lo necesitas Porque ya metiste amor Flexibilidad Perdón Ahora dime Que está haciendo un minuto Son muchas travesuras Muchas travesuras Es que está chiquito Y los niños chiquitos Eso hacen ¿Cuántos años tiene ahí? Ocho Ocho años ¿Y sigue igual de travesa? Es un niño muy inquieto ¿Y cómo lo estás corrigiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo regalamos ¿Qué pasa? porque él grita grita mucho quiero que le hables a Don Isauro habla a Don Isauro para que nos venga a dar un consejo ya está ahí Don Isauro ¿nos puede dar un consejo para educar a Memo? Repite más alto no permite que se le regañe no permite que se le regañe Don Isauro ¿qué mensaje le quiere dar a Silvia? ¿qué puede hacer con ese muchacho? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué se le regañe? ¡Suscríbete! ¿Qué te pone triste, Silvia? ¿Qué te pone triste? Ver cómo es esto Ver cómo se destruye Él ha cometido actos de desamor con su cuerpo ¿Quisieras perdonarle a ese hijo esos actos de desamor? ¿Quisieras perdonarle a esos actos de desamor? ¿Para que sienta tu amor, tu cariño y corrija su camino? ¿Quieres hacerlo? Entonces, por lo menos lo que te está escuchando ¡Memo! ¿Le quieres pedir perdón a mamá Por todos esos actos de desamor que has cometido con tu cuerpo? ¿Esos actos que le han causado a ella mucho dolor? Entonces, haz lo que ella te está escuchando espiritualmente, mamá Silvita, perdonamos a este muchacho porque solamente el amor La comprensión, el cariño, la flexibilidad, la comunicación ¿Es lo que lo va a ayudar? ¿Lo perdonas? ¿Ya está? Muy bien Ahora, si el universo lo permite Pide la ayuda a tu maestro Y haz una oración por tu hijo, Memo Que seguramente le va a ayudar Si lo quieres hacer en voz alta Para que te quede de recuerdo una grabación O en silencio, como tú quieras Yo todos los días te pido Por sus hermanos Por sus hermanos también Pero en especial por él En especial por él Porque Él lo necesita más Él lo necesita más Porque necesita más Que yo ove por él Ahora Pídele permiso a tu maestro Y dile que mande muchos ángeles Para que lo cuida Porque solamente el amor puede sanar Solamente el amor endereza Solamente el amor da conciencia De lo que hacemos Y podemos corregir Esos actos de desambul Pídele al maestro Él se quiere Él siempre lo protege Dice que él siempre lo protege Que siempre lo ha cuidado Que siempre lo ha cuidado De todo lo que ha hecho De todo lo que ha hecho De una sierra Silvita ¿Lo quieres entregar hoy En las manos De su maestro Y de los ángeles? Que ya cumpliste Hiciste lo que debías hacer Como una madre amorosa Porque Él tenía que Una visión Él tenía una visión Él tenía una visión Ajá Y no la Ya no la quería hacer Y ya no la quería hacer Él Para yo Algo muy grande Que lo pueda Algo muy grande Que yo cuido Así que Tiene Muy grande Tiene ese Máscara Algo así de Así que De agua ¿Me hablas más fuerte Silvia Para escucharte mejor? ¿Cómo? 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 ¿Cómo le dicen Él? ¿Cómo un ángel Que es especial De él? Un ángel Que es especial De él De mi amor Ajá Y ese ángel Lo está cuidando Siempre Lo ha cuidado Dice Siempre Lo ha cuidado Ajá Dice Que Él No sé Así Como 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 algo Que lo Como algo De índio Así Como algo De índio ¿Ese es su ángel? Sí Ajá Los padres amorosos Dejan que sus hijos Aprendan Aunque a veces Se caen Se resbalan Se raspan Ese es un padre amoroso Respeta su libre albedrío Ese siempre Siempre La cuida Siempre La cuida Y él es muy fuerte Él es muy fuerte Pero muy Como muy Como muy Deja Así Muy Muy Enérgico Ajá Te está indicando Que dejes No Así Dice Él Así Aguanto Él no es Débil No Él no es débil Ajá Él no es débil Y se cae Él no es débil Muy fuerte Él es muy fuerte Silvia Ahora entiendes Que es importante Soltarle las riendas A tu hijo De 34 años Pregúntele a tu maestro Si es momento De hacerlo De dejarlo crecer Y dejar que se dé Algunos topes también Sí Dice él Yo lo cuido Dice él Yo lo cuido Ajá Pero él tiene A veces Él le hace Cosas Que le duelan Ajá Y entonces Él le dice Ya no Ya no Ya no Ya no tomo Ya no tomo Ajá Ya no droga Ajá Porque sabe Porque Él sabe Que él está ahí Él sabe Que su maestro Es débil Sí Él dice Él Mucho respeto Mucho respeto Ajá 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 Aquí Allí Sí Sí Hay algo feo Así Que en la cara Ajá Qué es ¿Quién tiene algo feo en área? Ajá 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 máscara tiene una máscara y pregúntale si es tu maestro es el maestro de el supremo de él es un jefe indio no y si es que un supremo algo que como así como algo de agua algo de agua de trueno de muy lejos el dice así supremo de supremo de pero muy fuerte él es muy fuerte Silvita entonces estás lista para soltar a tu hijo porque sabes que está bien cuidado tiene 34 años ya me soy un niño las mamás a veces interrumpimos ese crecimiento y ese proceso por estar tan preocupadas por ellos a veces en vez de ayudar frenamos su crecimiento quieres soltarlo para que pueda crecer entonces soltar no significa abandonar no entregarle su responsabilidad bueno entonces en este momento entrégale su responsabilidad a mí y dile a su supremo que por favor se lleve este dolor de cabeza y de malestar que estaba teniendo tu cuerpo si el universo lo permite pregúntale si puede alinear tus chakras y armonizar tus energías seguramente no tiene la autorización de armonizar tus chakras entonces pregúntale entonces pregúntale a tu maestro que seguramente también está en el mundo pregúntale si eso puede acercarlo a eso si muy bien entonces dile que te armonice tus energías y aline tus chakras y dime que está haciendo para mi aprendizaje no hace nada no hace nada muchos maestros no necesitan hacer nada con la sola intención él trae algo en la mano sí ajá oye no hace nada eso es el día y algo que agarra ajá como algo así como como cuernos como cuernos es parte de su vestimenta si de alce de alce es de alguna tribu entonces pregúntale si es tu maestro nada más para confirmar pregúntale entonces si pide permiso para armonizar tus energías y alinear chakras como al sol blanco ah es al sol blanco que está haciendo está ahí está ahí como un viejito ajá normalmente los maestros son así son viejitos porque los sabios de las tribus eran los ancianos si sabios pregúntale si tiene algún mensaje todo para ti y lo que te vaya diciendo repitelo en voz alta para que te quede en tu grabación si está triste por los saltos de desamor que ha habido para que te quede en tu grabación ¿Te da algún mensaje, Silvia? Sí. ¿Qué te dice? Tranquilidad. 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 Paciencia. Paciencia. Amor. 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 Disciplina. Disciplina. Y descanso. Y descanso. Qué buena falta te hace, ¿verdad que sí? Pregúntale a Alce Blanco. ¿Por qué te brinca tu manita así? ¿Por qué te brinca tu manita así? Él dice, el espiritual, dice, el espiritual, el sabio, el sabio. Pregúntale si ya estás lista para regresar. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Horacio. 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 Supremo Estudiar Estudiar Hierbas Hierbas ¿Ya conoces esas hierbas? ¿Te está diciendo para qué son? Muy bien ¿Son para ti o para mi amor? Para curación Para curación ¿Cómo se puede hacer esto? Siempre dice él, siempre, siempre está conmigo él. Alce Blanco, me presento a ti, Alce Blanco, yo soy Aurelio. ¿Me quieres dar algún consejo a mí? Desde pequeña, mucho gusto, brindarte. Gracias. 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 Alce Blanco. Gracias. 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 mache. Gracias. Holocaust. Gracias. Y tú eres el brujo de la tribu. No. Yo brujo. No. ¿Curanteo? Sí. Yo curado. Año. No tienes ningún remedio con los ancestros para curarle ese mal genio a mi amiga Silvia. Sí. Entonces aplícalo. Yo le digo, tómate este té. a ese así feo, ¿no? así fuerte a qué hijo, dicen y ella dijo esto, ¿sabes? y no más así ¿Alceblanco, y cuánto tiempo llevas con mi amiga? ¿Mucho o poco? No, toda la vida ¿Toda la vida? Yo tengo mucho, mucho mucho tiempo ¿Y la habéis ayudado en algún momento? Sí, siempre le he ayudado Ella dice cuando se siente triste Padre mío, ayúdame no sé qué hacer y después pues yo siempre estoy al lado de ella Ella reza mucho reza mucho Ok Y tiene ella no sabe tiene líneas y no sabe ¿Por qué? Ah, pero sí le gusta a mí Ahí pone y pone y pone y luego digo ¡Oh, qué hermosos! Y si a mí nos toca dice ¡Eh, déjenme ahí! No toquen a mis hijos no saben por qué Pero pero ¿Qué dicen? Allá Al ser blanco ¿Ya tú estás en la luz? Sí Sí Mucho tiempo Mucho tiempo en la luz ¿Y cómo conociste a Silvia? Cuando ella nació Ajá mi padre mi hijo es un supremo ¿Eh? Él nos rige dice y ello yo a ella Sí Ay, la escogí y ella Ay, es una gran herrera ¿Sí? Y luego por eso dice la gente con ella y yo escucho Ay, esa mujer tan pequeñita y cómo aguanta todo esto se sorprende y yo digo ¡No! Al ser blanco Yo aquí en la naturaleza veo la gallina pone el huevo nace el pollito la gallina acompaña el pollito por un tiempo pero después la gallina deja que el pollito siga su vida ya solo como ha de ser ¿Cuánto tiempo más piensas acompañar a tu pollita? Hasta que mi padre santísimo le dé licencia de estar en esta o tierra de ella sí es decir tierra entonces cuando ella se retire porque es que ella no me deja hablar ella no te deja hablar Alce yo voy a ver si tú realmente tienes poder de ayudar a mi amiga mi amiga se ha quejado de que le duele el ojo ¿Qué le está ocasionando ese dolor? Grita 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 Entonces los gritos los somatiza con dolor en el ojo Sí Ok Ella dice me enojo y me duele este ojo Ah me enojo y me duele este ojo o sea que ella se queja en verso Sí ella sí Y lo de la cabeza ¿Qué le ocasiona que le duela la mitad de la cabeza? Baja de energía Baja de energía Sí Ajá Bueno ¿Cómo le solucionamos eso? Vamos a soluciones Tiene así que tomar algo algo que que hay aquí así para que lo tome y tranquilidad y ella quiere ir ahí donde están no ella no yo yo quiero ahí donde está así algo bien grande que ella me ha llevado así ahí y yo la a veces sube hasta a veces me la dejo a la mitad Alce el padre me ha enviado a relevarte para que ya sigas tu camino y el padre dice que me encargue yo ya de Silvia mi padre si es dice como voy a dejarla si ella es mi materia si yo vengo aquí a sanar ella lo hace sin que ella se le cuenta lo hace cuando menos acuerda ya está curando alguien ajá cuando menos acuerda ya está limpiando a alguien ajá o sea que ella tiene dones de sanación así ok entonces vamos a aplicarlos porque el padre decía sánate primero a ti misma antes de ir a sanar a los demás sí entonces lo hacemos por eso yo la mandé a este lugar ajá ella dijo yo quiero alguien que me ayude que que sepa porque ella no confía así en en cualquiera ok y entonces en esa cosa hay en esa cosa que ella usa mucho ahí se pone ahí que usa ella así una cosa que está ahí es algo que ella tiene en la casa sí ok ¿para qué la usa? para escribe la computadora la computadora la computadora que llamamos nosotros oh eso así ahí y ella se mete ahí ahí ella bien ok bueno al ser blanco vengo a relevarte sigue tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde muchas gracias por todo lo que ayudaste a mi amiga silvia durante todos estos años pero ya debes seguir tu camino y dice mi padre santísimo te cuide y te proteja ok y que siga sanando porque en esta en este tiempo y en hace muchos muchos así años ajá pero nosotros sanamos pero ahora es diferente y que mi padre te siga dando mucha luz para que tú ayudes a mucha gente que tú lo necesitas bueno entonces ahora sí que el viento de la pradera guíe tu camino nuevamente de regreso a casa despídete con mucho amor de silvia silvia despídete con amor de al ser blanco porque el día se va a ir con el viento de la pradera hacia la dimensión que le corresponde cuando te hagas respiro de al ser me dices ya ahora coloca mucha luz donde estaba al ser ya lo hiciste ahora quiero que hagas una visualización interior de todo tu cuerpo y me digas si espiritualmente está todo blanco o hay alguna sombra en él en donde en esa parte bien entonces voy a tomar esa energía la va a llevar a tu mente permítele que se exprese a ver qué o quién es la estoy subiendo la estoy subiendo ya hermano llevas poco mucho tiempo con silvia poco y por qué estás con ella ¿por qué es ahí? luz ¿ah? sí mucha luz ella tiene mucha luz durante el tiempo que has estado con ella ¿le habéis causado consciente o inconscientemente algún dolor algún malestar? sí ¿en qué parte? el estómago ¿y tú quisieras que ella te perdone por eso? sí ¿y puedo saber cómo te llamabas? no no ok permites que te ponga un nombre mientras tanto y después si aparece el tuyo lo cambiamos ¿te gusta hueco en el estómago? porque si hay alce blanco además que también hay hueco en el estómago ¿te gusta? o prefieres o prefieres oye en la barriga aquí poquito ajá entonces ¿qué nombre quieres que te coloque? ninguno ¿ninguno? no ok ninguno tú quisieras que mi amiga Silvia te perdona hoy por eso sí bien Silvia ¿perdonas a ninguno por los malestares que ocasionó en tu estómago en tu abdomen? bien bien entonces perdona a ver yo me llevo ese sentimiento vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿qué quieres colocar? puedes poner buen humor buen amor paciencia tolerancia cuando estaba jugando con esa muñeca cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta cuando te enamoraste ¿qué quieres poner? una muñeca una muñeca entonces coloca tu muñeca ahora con esa muñeca de amor en tu corazón mientras tú la disfrutas yo hablo con mi amigo ninguno ninguno ¿qué más quieres que Silvia te perdone hoy? ¿te gusta estar ahí? ¿te gusta estar ahí? sí eso como es de aburredor eso llena de tripas esa vejiga llena de orina al lado usted sí tiene muy mal gusto definitivamente y ese colon lleno de excremento ahí atrás ella pero ella pero ella pero ella pero no no yo no sabía que había espíritus bogos no yo no le hago nada no pero pudiendo estar aquí en el corazón dice que aquí usted sí es muy bobo definitivamente da ese colon lleno de excrementos uno durmiendo a toda hora al lado insanitario entonces ¿alguna vez has estado en la luz? ¿quieres probar si te gusta bien y si nos dices si no te gusta también nos dices pero por lo menos que ensayes un lugar mejor uno encerraba todo el tiempo ahí entonces ¿quiere ensayar? ninguno de los que ha ensayado se ha devuelto entonces ¿tú también quieres ensayar? ay sí bien entonces sube recoge todas las energías que tengas aquí reúnelas reúnelas y sales lentamente por esta parte de la cabeza de mi amiga sube hacia la luz ve esa luz que te está esperando allí donde están todos tus familiares que se fueron primero que tú ahora sí disfruta esa dimensión siéntela disfruta esa luz y ahora sí regresa nuevamente baja baja regresa regresa ahora sí ya tú puedes tomar la decisión con más sabiduría vas hacia esa luz o te quedas aquí en esta oscuridad al lado de ese colon te vas hacia la luz te vas hacia la luz entonces despídete con mucho amor de mi amiga Silvia y pídele perdón por todos los momentos en que le causaste malestar cuando ninguno se haya ido me dices ayúdalo a salir envuélvelo en luz ahora Silvia llena de luz todo el espacio que antes ocupaba ninguno y ahora quiero que visualices espiritualmente todo tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y me digas si espiritualmente está todo blanco o todavía hay alguna sombra ¿como está? con luz mucha luz entonces vamos a cerrar todos los centros de energía que se abrieron eso llama cerrar los chakras entonces cierra 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 cubre con luz cierra cierra cubre con luz cierra cierra cubre con luz cierra cubre con luz cierra cubre con luz cierra cubre con luz y otra ventanita que hay abajo junto a los genitales también cierra y cúbrela con luz ahora que esa luz te cubre te llena te envuelve te protege te impregna forma como una gran campana que sólo el amor la alegría la felicidad puede penetrar ahora te sientes protegida acompañada por esa gran luz esa luz te da paz te da alegría te da felicidad te da salud te da bienestar ahora quiero que imagines una pantalla grande de televisión dividida en dos la mitad izquierda imagina a Silvia la de antes con mirada ecólico mirada ecólico es cuando uno tiene como dolor de estómago y frunce el seño tuerce los ojos tuerce la boca y lo único que le falta es ponerle una pañoleta que tenga dibujado un par de huesos y una calavera y se convierte en un pirata con esa mirada que más pirata no necesita más entonces en la otra mitad de la pantalla del televisor imagina a la nueva Silvia la que hoy sale de aquí con carita feliz carita sonriente alegre paciente tolerante benevolente y benevolente también porque es que es ella y ya es lo que le la gana entonces ahora imagina esas dos la de la derecha la alegre la feliz la positiva la de la izquierda esa pirata con mirada ecólico y vamos a imaginar que tú eres una empresaria que está contratando personal para un empleo y entrevistas a las dos primero a la de la izquierda y luego a la de la derecha ¿a cuál de las dos le das el empleo más fácil? ¿a la que tiene mirada ecólico o a la otra? a la otra es que no hay ni que escogerlo eso se cae por su propio peso pues bien ya está demostrado que la alegría que la felicidad que la energía positiva abre las puertas del éxito pues afortunadamente y comienza el resto de tu vida futura porque hoy puedes cambiar hoy te puedes convertir en la de la derecha ¿lo quieres hacer? ¿sí? entonces a ver yo me llevo esa mirada de cólico que antes tenías y ahora sí coloca la nueva carita feliz carita sonriente paciente tolerante alegre cariñosa tierna y ahora sí disfruta ahora sí tu nueva personalidad pareces estrenando ¿cómo te sientes? super todos van a pensar en la colonia que te cambiaste religión no pues la ven sonriente la ven alegre la ven feliz positiva están todos extrañados ¿a qué religión se metería Silvia? no sí se cambió religión se pasó para la religión del amor entonces ahora sí a disfrutar tu nueva religión a disfrutar tu nueva actitud a disfrutar tu nuevo carácter tu nueva personalidad ahora sí a gozarla esos 38 años que te faltan de vida ¿estás preparada? ¿como toda una campeona? sí entonces campeona prepárate que vamos a regresar contaré del 1 al 5 y al llegar a casa descansarás profunda profundamente y conforme vayan pasando los días mejorarás cada vez más y cada vez más y cada vez más te sentirás te sentirás te sentirás siempre muy feliz al despertar y ahorita te sentirás muy feliz y ligera y no sabrás ni por qué pero la alegría está en tu corazón en tus poros en tus ojos en tu pelo en tus músculos en tus venas en todas partes siéntate siéntete muy ligerita ligerita cualquier malestar desaparece y se va afuera no lo necesitamos te sientes como flotas y estás muy ligera muy ligera una nueva silvia uno estamos regresando dos estamos regresando cada vez mejor en alerta dueña de tu mente y de tu cuerpo tres estamos regresando cuatro muy ligerita cualquier malestar desaparece cinco despierta ¿dónde estoy? ¿como cuántos minutos lleva usted ahí? ay tío ¿como cuántos? ¿como como muchos o como poquitos? ay yo no sé a ver yo voy ¿sí? ahorita hacemos algo ¿cuántos? bueno llevamos algo así como como una hora con 47 minutos ay Dios ¿qué recuerda Silvia? ay ay veo puras estrellitas ¿qué recuerdas? todo ¿todo? todo ¿todo? ajá ¿quisieras compartir esta experiencia para otras personas que les puedan ayudar y servir? ajá ¿qué día es hoy? ahora ajá días de nuevo del 2000 2014 en el 2000 ¿qué pasa? no 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 no